La información es la misma que sabemos respecto al hecho, lo que podemos dividir la respuesta en dos partes. Una, es cierto que como resabio de la pandemia, durante la pandemia los presos podían tener celular sin acceso a datos ni nada por el estilo, simplemente para comunicarse con la familia porque las visitas estaban prohibidas. Como resabio de la pandemia, eso fue quedando de lado, dejándose de lado. Habría que ver la reglamentación actualmente del servicio penitenciario qué es lo que dice al respecto. Y lo que sí no es posible es que los presos tengan celulares con acceso a datos y poder comunicarse con acceso a internet y poder comunicarse con el exterior a través de redes sociales. Claro, doctor. Lo que más aún llamaba la atención es la información que había surgido de que eran teléfonos celulares de alta gama. Sí, hay teléfonos celulares de alta gama. Sí, sí, hay. No voy a decir la marca, pero son teléfonos celulares. Uno, por lo menos uno de ellos, de muy alta gama. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de...? Como consecuencia de ello, ni bien tuvimos conocimiento del hecho, por supuesto que pedimos el secuestro propiamente dicho, porque una vez que el servicio penitenciario procede a la requisa y a desapoderar a los internos de esas herramientas tecnológicas, pedimos obviamente al Juego Federal, a que por causa corresponda, porque no eran los imputados todos de la misma causa, a que se tomen todas las precauciones del caso respecto de la cadena de custodia y la inmediata y urgente pericia telefónica para que se le extraiga la información que esos aparatos contengan y que sean de utilidad para la causa. ¿Se ha logrado individualizar a quién le correspondería estos teléfonos celulares? Y eso está en manos del Juego Federal, que no ha delegado la investigación de la causa, sino que la llevan adelante los jueces, los cuales ustedes ya saben me pidieron respecto de eso, pero bueno, todavía el sistema retusto y este sistema completamente herida y anticonstitucional todavía permite que el juez se investigue. Doctor, entonces queda pendiente saber el protocolo por el cual todavía estos presos o estas personas investigadas por estafas tendrían estos celulares. Bueno, exactamente, sí, sí, habrá que hacer un deslinde de responsabilidad para ver por qué estos internos tenían los celulares y en definitiva la capacidad operativa de estos celulares y demás otros datos que nos va a revelar la pericia de la solicitada el mismo día, prácticamente instantáneamente al momento de conocer la noticia. Doctor, lo cambio de tema, brevemente, sabemos que está con los tiempos muy justos, consultarle sobre el pedido que hizo Edgar Baciani para su prisión domiciliaria, ¿qué opinión tienes respecto de esto? Sí, mira, la pregunta me viene muy bien por dos cuestiones. Una, porque así aclaro algo que el Esquiu una vez más malinterpretó, algo que me tiene acostumbrado respecto a mi persona, todo lo que yo digo es el Esquiu lo malinterpreta, pero bueno, me sirve esto para llevar la verdad a la gente. En el sentido de la petición de Baciani no es cierto que este Ministerio Público haya dicho que no, a la prórroga sí, justamente dijimos que sí a la prórroga, no a la escarcelación y sí a la prórroga, por cuestiones que mi dictamen tienen contempladas ahí y que el juez en su momento también las tuvo en cuenta, como por ejemplo la complejidad de la causa y la cantidad de diputados, los peligros procesales, por eso es que estuvimos de acuerdo con que se le extendió la prórroga. Lo que sí también dice el Esquiu que no es cierto es que yo contraríe otros dictámenes y otras opiniones dadas para anterioridad y no es cierto, justamente dije lo mismo, porque si yo digo una cosa y después digo otra y no doy el fundamento, estaría prevaricando. Entonces, justamente por eso, como nosotros en su momento habíamos dicho que sí, porque las causales que invocaba el diputado Gachani eran justamente sobre sus hijos y sobre su madre y están contempladas, no es una ocurrencia de este fiscal, están contempladas en la ley, es que nosotros consideramos que podía perfectamente hacerse lugar a lo articulado, porque el artículo 210 tampoco es un invento de este fiscal, sino que también está en la ley, y cambiar la modalidad de cumplimiento, esto no quiere decir que esté carcelado, ni por el estilo, seguía con prórroga de detención, nada más que con condición de domiciliaria, porque ha estado permitido en la ley los fundamentos que le esgrimían. Hay una querella que también coincidió con el Ministerio Público y otra querella que no. Tampoco es cierto que el dictamen del Ministerio Público, porque para unas cosas el dictamen del Ministerio Público es obligatorio y para otras cosas no. El dictamen del Ministerio Público en lo que respecta a la libertad de expresión no es obligatorio para el juez. El juez puede o no estar de acuerdo con el Ministerio Público y dar su criterio como lo hizo en este caso. La defensa de Bachani no coincidió con el juez y recurrió a la Cámara de Operaciones como lo tiene permitido según la norma procesal vigente. Queda entendido, doctor. Fíjese que el Ministerio Público no apeló. Claro. Queda claro. Entonces, las cosas hay que decirlas como son. Y es muy importante que usted lo manifieste de esta forma y con claridad. Doctor, por último, brevemente, ¿qué opinión tiene sobre el movimiento de mucho dinero, de dólares, en criptomonedas o en diferentes plataformas? Que, por ejemplo, lo denunció el creyente AIDAR, cifras muy ostentosas en dólares que se estarían moviendo relacionadas a estas causas. Bueno, el doctor AIDAR es creyente en la causa, en las causas, y ha puesto gente técnica a trabajar, digamos, en virtud de descubrir el destino y la ruta del dinero. Bueno, los técnicos que están trabajando para la querella representada por el doctor AIDAR están manifestando informes donde visualizan movimientos de dinero de distintas cuentas y de distintas billeteras. Gendarmería también ha colaborado con distintos informes y este Ministerio Público también tiene otros informes que serán cuestiones de analizar. Inclusive no se olviden que la defensa de Zarroca también presentó técnico diciéndole que bueno, estos son derechos que le hacen a las partes querellantes que impulsan el proceso y a la defensa en virtud de los derechos de sus defendidos. Entonces, será en definitiva el proceso. No, no, acá hay que hacer un punto quiebre y no nos olvidemos que la Cámara tiene mucho trabajo todavía por resolver y no lo ha hecho la Cámara Federal de Apenasional de Tucumán. Sí. Estamos esperando un poco también definiciones por parte de ese tribunal porque donde se confirme el auto de procesamiento bueno, este Ministerio Público y este fiscal empezarán a trabajar de inmediato e ininterrumpidamente a los efectos de que la causa sea efectivamente elevada a juicio para proceder a celebrar el juicio en el público. Después hay que tener en cuenta la cuestión de competencia que se suscitó con la provincia de Córdoba. Porque solamente con la provincia de Córdoba porque Tucumán reconoció la... y comparte la provincia de Córdoba porque hay otros hechos en que la misma fiscal que se queda con los hechos otros hechos que han sucedido en San Francisco los ha girado para Catamarca. Entonces hay que tener en cuenta eso también. La misma fiscal ha reconocido una incompetencia sobre algunos hechos ocurridos en San Francisco. Bien. Entonces, San Francisco es Córdoba. Claro, claro. Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta esa particularidad también y bueno, en definitiva a ver cómo sigue la cuestión.